Bien, a propósito de eso que estamos mirando recién nuestra teleaudiencia, tenemos quienes son los responsables esta noche aquí, mira me salió el cordobés, está Abril Serrano y Angie Reinero, que tal, como les va, buenas noches a los dos, todo bien, hola mami, me salió el cordobés, no me soy de acá, no, yo soy de acá, pero tuve 5 años en Río y bueno, me salió el cordobés, te contagiaron, me contagiaron, que va a ser, bueno y me contagiaste vos también, porque tuve bastantes años en cordobés, vos Angie no, vos Abril, no tuviste en cordobés, no, solo estuve visitando a mi hermana, aparte está Diego y Martín que están ausentes, pero hay uno que están trabajando a full, contame un poquito Angie de esto, es Colón y Arte. Sí, en realidad es Colonia y Arte, porque como estamos, lo vamos a hacer en aquella parte del pueblo, ahí en Juan B. Justo Esquina Ardiles, que es justo la casa de Abril, que ha brindado ahí el espacio, mi garage, exactamente, y bueno, como es conocido como la Colonia, se nos ocurrió por ahí, que bueno, la idea es promover la cultura, el arte, o es lo que nos gusta a nosotros, y aprovechamos para unir las palabras. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo fue el comienzo de eso? ¿Quién fue el ideólogo de todo esto? ¿O fue el grupo? No, entre todos salió, sí, sí, ya veníamos trabajando juntos con el coro y bueno, siempre se hablaba, que estaría bueno ser esto, que estaría bueno ser aquello. ¿Quién gustaría salir a tocar a algún lugar? Bueno, como no había lugar. Una de las cosas que se hablaban. ¿Y nunca fueron convocados por ningún lado del gobierno, o sea, o distintos lugares para lo que hacen ustedes? Sí, sí, hubo convocatorios, pero bueno, por ahí cuando uno está metido más en el arte, espera que siempre haya un espacio, realmente, entonces por ahí se trabaja mucho, se ensaya, qué sé yo, y no es algo, no hay una continuidad sobre ese trabajo, o sea, dónde presentarlo puntualmente. Entonces por ahí, bueno, la gente de CAE, se vuelve más difícil mantener un grupo que esté trabajando cuando no hay tantos espacios. Se entienden igual las razones, ¿no?, por las que no hay espacios, pero se podría hacer un esfuerzo. ¿Qué es lo que vamos a ver el día 30 de abril? Ahí le damos a la señora, ¿a la señora o señorita? Señorita. Señorita cerrada. Señorita cerrada. Señorita señora. Cuando le dije recién de la pesca, hace como si yo tenía 5 años. Bueno, el 30 comienza la feria, va a haber venta de comida a partir del mediodía, es a partir de las 11 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, igual ojalá se prenda la gente y se... No, se va a prender la gente porque hablando de comida se prende enseguida, no tengo problema. Sí, pero hay que pagarlo. Y bueno, ahí está el problema. Claro. ¿Qué es lo que van a presentar en comida conocida o alguna comida especial? Va a haber venta de locro, empanadas. ¿Cómo qué bueno? Para la tarde va a haber también pastafrolas, bueno, toda la cuestión de la tarde, churros también. Claro. Y va a haber números musicales. Qué bueno. ¿Y qué pasó? Y bueno, va a estar el coro, que es el que estamos nosotros trabajando, va a estar Juan Perino y Dan Ascurra, que es un dúo de folclore, va a estar el churu Fernández con Nicolás Rodríguez, Néstor, no me acuerdo el apellido, no es de acá el chico, lo conozco como Néstor, que también hace folclore y después, bueno, unos números de Hula Hula, trabajo con el Aro, también de una chica que está trabajando ahí donde estamos nosotros, que es Bárbara Joaquín Chey, la hija de Joaquín. Y bueno, también tenemos pensado hacer algunas intervenciones sobre el tema del Día del Trabajador, que tenga que ver con explicar de qué se trata el día, y bueno, iremos viendo ahí qué más sale, porque alguna gente todavía no nos confirmó, nos dijo que tenían pensado viajar, pero si andaban por acá se llegaban a tocar unos temas, así que esperamos más gente de la que te estoy diciendo. Esto va a ser el día lunes. El día lunes y el primero de mayo. Exactamente, son los dos días. ¿Va a ser dentro del salón o afuera en la calle? No, la idea es que sea afuera para contagiar, pero si el día no nos ayuda, bueno, habrá que meterse adentro un poco, ¿no? No, pienso que va a ayudar. Pero planeamos armar los puestos en la vereda. Ay, qué bueno, ¿eh? Sí, sí, no cortamos la calle porque, bueno, la Muni nos dio una mano con el tema de los permisos, pero bueno, cortar la calle no, ya es demasiado, igual me parece que está bien para una primera vez, hace una feria. Es importante, importante, aparte de los números artísticos que van a tener, ¿no? Porque son chicos conocidos, aparte ya viene un historial. Aparte historial de, cuando estaba acá, tu hijo, mira la canción. Sí, 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 porque, Joaquín Chávez me dijiste, me suena, tenía un grupo. Claro, 95 centavos. Así que, mira, siguen en mis historias. Bueno, esperando que vengan, no, no estamos trabajando, el primero ni el de quemamos la manera. Eso hicimos la feria. Claro, claro, es cierto, no elaboramos, ¿viste? Bueno, ya me estaba, ¿viste? Ya me olvidaba, es lo que uno llega viejito, como me dijeron, no estaba, puedo decir, ya, así me dijeron recién, así que bueno por eso le ponen trapito bueno, gracias y gracias también y la mejor de la suerte para este fin de semana comienzo el lunes y el primero de mayo si me permitís voy a aprovechar para saludar a todos todos los que nos están dando una mano que son ustedes, el Pedro los artesanos que se están prendiendo que por ahí hay una propuesta que no siempre se hace así que toda la gente que nos está ayudando la MUNI, la MUNI también nos está dando una buena mano, así que bueno aprovechamos esto, este espacio para agradecer a todos